A Rebeca Méndez le decían la loca del muelle de San Blas, y esto comenzó después de que en 1971, en la playa El Borrego, en San Blas, en Nayarit, perdiera a Manuel, quien se adentró en el mar y nunca regresó. La historia cobró importancia en 1997 cuando el grupo mexicano Maná la popularizó a través de una canción. La canción se titula, obviamente, En el Muelle de San Blas. Rebeca Méndez Jiménez, una mujer de 63 años que desde 1971 esperaba en el puerto el regreso de su novio, un joven que salió a pescar y jamás regresó. Según cuenta la historia, ese día la tormenta tropical Priscila, en el Pacífico, habría sido la causante de que un amor que fue la gloria se perdiera, y Rebeca, siendo aún adolescente, quedara trastornada, loca por lo que había sucedido. Cuentan que su amado Manuel salió temprano a pescar junto con otros tres hombres algunos días antes de su boda, la boda que había planeado junto a Rebeca. Sin embargo, quedó atrapado por el huracán que azotó el mar, y llegado el día de la boda, Rebeca, al verse abandonada, vistió el ajuar de novia, caminó por la playa el borrego, y se quedó esperando a su novio por días. Pero nunca más se supo de él, y tampoco se encontró su cuerpo. Fueron más de 41 años que esta mujer esperó a su amado Manuel. El golpe fue tan fuerte para Rebeca que desde el día en que desapareció Manuel, lo esperó con su traje blanco puesto. Con esa elegancia, Rebeca tejía ropa para muñecas y otras curiosidades que las vendía en la plaza del pueblo, en el lugar en donde vivía a pesar de no tener familia. Fue allí que el líder de la banda, Maná, la conoció en la década de los 90. Se interesó por su historia y la convirtió en una de las más hermosas canciones. Algunos también comentan que se dedicaba a trabajar en un restaurante y en algunas casas. Se dice que al ser encontrada por su familia, Rebeca pasó por el cementerio de la marinera y al ver las cruces, creyó que su novio estaba sepultado en una tumba, pero luego le contaron que los que morían en el mar no tenían tumba, una realidad que la destrozó aún más. Rebeca falleció en septiembre de 2012, cuando tenía 63 años, y fue homenajeada por los pobladores del Muelle de San Blas, en donde se convirtió en un símbolo por la espera de su amor. El cuerpo de Rebeca fue cremado y sus cenizas fueron arrojadas al mar en búsqueda de su gran amor por las autoridades, quienes piensan levantar un monumento en donde esta mujer esperaba a su amado, y lo van a hacer con el fin de recordar por siempre esta maravillosa historia de amor. Parte de la letra de la canción de la agrupación Maná dice, Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el Muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y ella siempre estaba en el Muelle esperando. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del Muelle de San Blas.